Bueno, pues somos un centro de formación, como veis, homologado por la Junta de Extremadura. Llevamos dos años abiertos y, bueno, pues nos caracterizamos con respecto a los más centros de formación en la calidad formativa y en las instalaciones que ponemos a servicio de todos nuestros alumnos, las cuales son de última tecnología. Como sabemos que educación y deporte vamos unido de la mano, este año nos hemos lanzado a colaborar con el equipo de conceptos Nuestra Ciudad y, bueno, pues agradecerles un poco que nos permitan pertenecer a esta familia barinera y desearos mejores de los éxitos para este año. Muchísimas gracias. Bueno, pues si queréis hago un poquito el resumen de lo que llevamos de semana y luego ya me preguntáis. Bueno, como no sé si voy a estar cuando hagáis la presentación de Arturo, pues darle las gracias por su trabajo. Bueno, pues agradecerles a mi opinión. Bueno, yo creo que el equipo ha encajado como un guante a nivel personal en el equipo. Yo estoy contento. Él sabe que tiene un amplio margen de mejora y trabaja duro para hacerlo. Y esto se lo agradezco sinceramente. Bueno, la semana, sabéis que ha empezado a entrenar Dani. Para mí es una alegría personal. No sé si hay un jugador que tiene una lesión tan grave como él y que sea capaz de recuperarse en el tiempo que lo ha hecho y verle con la ilusión de participar y de poder ayudarnos. Bueno, me congratula, ¿no? Y luego es especialmente querido por cómo es, ¿no? Entonces ha entrado con más intensidad durante la semana y espero que nos pueda ayudar en el partido contra Coruña. Por lo que llevamos entrenado, le estoy satisfecho. Un buen ritmo, buena intensidad. Estamos jugando, entrenando a buen nivel y ojalá seamos capaces de plasmarlo en el partido del viernes que evidentemente nos hace falta. Nos hace falta dar ese paso de poder competir como en la mayoría de los momentos de la semana entrenamos. Eso en línea general ha sido la semana. Ahora os toca, chicos. Sobre lo de Dani, ¿podemos decir 50, 60, 30? Bueno, es una cuestión de sensaciones. Él se encuentra fuerte. Se encuentra anímicamente bien para ayudarnos, físicamente bien. Clarísimo, porque si no, no podríamos tenerlo en cancha entrenando al mismo nivel del resto de los jugadores. Pero, bueno, es un proceso. Lleva ocho meses sin competir después de una operación muy importante. Y ya tenéis la experiencia de ser muchos jugadores en balacete o en cualquier otro deporte que la readaptación a la competición siempre es complicada y requiere su tiempo. Pero bienvenida sea su ayuda y las ganas que está poniendo. O sea, estoy deseando que esté verlo en cancha, aunque solo sea por la felicidad personal de ver a un chico tan querido jugando otra vez. Y, bueno, sí que es cierto que lo que sí me gustaría es resaltar el trabajo de recuperación que han hecho tanto Fisio y Mario Díaz y Jim para acelerar un poquito incluso los plazos que queríamos en un principio para Dani, incluso para la lesión de Víctor durante las últimas semanas. Leísma también ha tenido muchas lesiones. Vamos, tiene una muy grave que es la de Zach Moran y además está en una racha similar a la del Cáceres. ¿Crees que por ahí, a lo mejor, que va jugando en casa otra vez se le puede pillar? Tan similar como igual. Somos los dos únicos equipos. Hemos perdido cuatro seguidos. Somos la peor racha de la Liga ahora los dos. Yo, evidentemente, no puedo hablar por Leymans y por mi equipo. Es muy pronto, son cinco jornadas. No hay que ponerse nervioso. No estoy preocupado por verme la clasificación abajo porque eso entra dentro de las posibilidades que podríamos tener, siendo quienes somos. Sí que me preocupa el hecho de que creo que no estamos compitiendo al nivel que podemos. Tenemos un amplio margen de mejoras. La mejora no solo pasa por recuperar a Dani, que lo vamos a hacer esta semana, a Andy, que fue una apuesta enorme del club en cuanto a apostar por el talento en ese puesto, sino porque nos perdemos a Víctor en dos partidos que no es la referencia interior y el hecho de no poder contar con un Anton Gray, que era un jugador que era muy importante para nosotros y que venía en unas circunstancias muy especiales y tener que buscar otro tipo de jugador diferente, nos condiciona. Pero una vez que ya hemos superado eso, pues los que estamos, yo creo que estamos en disposición de crecer, de hacerlo bien, de competir y tengo la plena seguridad de que lo vamos a hacer otra temporada. Nos ha pasado algo parecido. Preocupado por la clasificación, no estoy por el hecho de no jugar al nivel que podemos ir. Pero yo he preocupado seis años porque casi todos los años son iguales. Hablando de preocupación, ¿quién tendrá más preocupación? ¿Gustavo Aranzana o tú? Pues a la par, yo creo que los profesionales no nos preocupamos cuando las cosas no salen como esperamos. Ellos desde luego tienen en sus miras al principio de temporada un equipo de play-off y se ven unas circunstancias que seguramente Gustavo no espera, pero que seguro que va a revertir porque por cómo es él como entrenador y por la calidad de sus jugadores. Y exactamente esto y yo las circunstancias son diferentes. Nosotros nuestro planteamiento inicial era intentar mantener la categoría cuanto antes y luego intentar pelear y nos queda un camino a nosotros duro por recorrer, pero que seguro que vamos a hacerlo con un acierto seguro. ¿A David enviado algún mensajito esta semana? No, bueno, ahora sabes que es muy típico de los entrenadores. Nos encontraremos, nos daremos un abrazo, nos preguntaremos por cómo nos va la vida y nos contaremos nuestras penas que los otros entrenadores son el baño de lágrimas de los compañeros porque es una profesión tan complicada y tan solitaria que posiblemente solo te entiendan los que son entrenadores. ¿Ves que en casa es necesario ahora más que nunca poder ganar este partido sobre todo porque el siguiente otra vez en casa es Betis, un rival más exigente? Sí, bueno, nosotros yo tengo la plena convicción de que si hacemos las cosas como estamos entrenando vamos a competir. Y posiblemente sea un partido en el que influyan tanto las situaciones tácticas como las propias anímicas y yo quiero sentirme reforzado por mi gente y mi casa y mis jugadores también. Para nosotros en las últimas temporadas se han basado en encontrarnos un ambiente increíble en el multiuso donde aquí era muy difícil ganarnos, no solo a los equipos de nuestro nivel sino a los de la parte alta de la clasificación y esas son las sensaciones que quiero que mi equipo tengan para poder ganar a Coruña que evidentemente no va a ser fácil como ningún otro equipo, pero más por las circunstancias que nos influyen ahora los dos no el hecho de haber perdido varios partidos seguidos. Bueno, pues hasta el día de hoy la experiencia está siendo realmente buena. La verdad que desde el primer día me he sentido, ya lo dije, desde que llegué muy acogido por todo el grupo en el plano personal y es verdad que la situación deportiva que estamos pasando no es realmente buena y ahora somos conscientes de dónde estamos y sobre todo la importancia que tiene ya cada partido. En cuanto a mí personalmente, es verdad que en pretemporada llegué tarde, sé las condiciones en las que vine, pero bueno, eso no significa que yo no piense cada día en aportar, en ganarme cada minuto y bueno, yo estoy aquí para trabajar, para ayudar y sé que voy a mejorar y el del equipo lo va a notar yo también y creo que eso va a ser beneficioso para todos. ¿Cuáles son tus sensaciones personales a nivel de competición, de estar a nivel de la... de dar el bolo, de las esperadas, ¿crees que puedes dar más de sí? Sí, no, desde luego que puedo y así lo pienso. Es verdad que la adaptación es importante una categoría a otra y sobre todo también el papel que se me pide también y el rol que cada jugador tiene, pues bueno, es importante creo que un poco el tiempo para ver cómo encajar, para ver dónde poder aportar y sobre todo su marca, al final es lo que se me pide cuando vine aquí y en cuanto a... en cuanto a si puedo dar más, estoy convencido de que a mí el mejor Arturo va a llegar, de que un nivel va a estar más arriba y para eso trabajo cada día y estoy seguro de que los resultados van a ser mucho mejores en cuanto tanto yo como creo que todos los jugadores de la plantilla aumentemos nuestras prestaciones individuales. Tu equipo de plata, por lo menos hasta este fin de semana iba primero, ¿te has arrepentido en algún momento de no haber sido cabeza de hombre? Para nada, para mí la llamada del Cáceres ha sido la mejor oportunidad que he tenido en mi vida y lo digo así porque es lo que pienso. Estoy súper agradecido, no pienso en la clasificación, en si hubiese estado en otro equipo, en otra categoría o en si hubiese pasado otra cosa, la vida al final te da lo que viene y yo estoy súper agradecido, no me arrepiento de nada y estoy muy contento y por supuesto no cambió absolutamente nada por estar aquí y por seguir peleando con este equipo para sacar las cosas adelante. ¿Qué tal tus estaciones con el resto de compañeros sobre todo que han renovado, son muchos nuevos en la liga y demás y un inicio tan complicado? Bueno, pues eso sí que es verdad, lo que tú has dicho, el haber muchos jugadores nuevos o quizás que no conozcan la liga o el juego, a lo mejor que se desplegan en la Leboro o en las ligas Lé, pero sobre todo en esta categoría sí que es verdad que puede ser un factor que puede influir, pero es verdad que también tenemos jugadores con experiencia y jugadores que han jugado ya muchos años en estas ligas. Entonces, bueno, mi adaptación ha sido buenísima en el plano personal, además la garantía es en el vestuario y fuera de ahí creo que tenemos una buena relación, que eso es importante, por supuesto, no es importante ganar, pero creo que eso también es fundamental porque si las cosas fueran mal y no hubiese una buena química sería más complicado, así que bueno, en ese aspecto, muy bien. ¡Gracias!